Otavano informa, un espacio para fortalecer el autoestima, la identidad y la cultura de los habitantes de Otavano. Otavano, te siento aquí. Capital intercultural del Ecuador. Otavano, te siento aquí. Saludos cordiales y muchas gracias por estar ya con nosotros. Vamos con las principales informaciones del municipio de Otavano. Bienvenidos. En la Municipalidad Otavareña, la participación comunitaria y ciudadana se concibe con un mecanismo que apoya la implementación de los principios de transparencia y honestidad. Así se convierte en un método para el desarrollo social, económico y humano de nuestras comunidades. En este contexto, el alcalde Mario Conejo Madonado, en una visita programada a la comunidad de Agato, definió junto a sus moradores el apoyo y trabajo a realizarse en el barco del Paukar Agato 2022, en función de las decisiones que se tomen para el bienestar de la comunidad en general. Jumandi Santillán, presidente de Paukar Agato 2022. Desde la comunidad de Agato agradecemos mucho la visita del señor alcalde acá a la comunidad, con quien hemos acordado algunas cosas y entre esos es el apoyo que se está realizando desde la gestión del Agato Paukar Raimi para que se coloque iluminación en el estadio de la comunidad de Agato. Mario Conejo Maldonado, alcalde de Otavano. Luego de la reunión, realizaron un recorrido por la comunidad donde el alcalde además dio un mensaje muy importante respecto al proceso a seguir para que una comunidad en Asamblea Democrática pueda tomar decisiones y permitan definir el apoyo tanto en las luminarias para su estadio, así como otras construcciones y obras. Entonces yo creo que es la comunidad la que tiene que discutir todos los temas y planificar. Por ejemplo, tema construcción. Pero ¿quién va a autorizar la construcción? El cabildo. ¿Quién va a cobrar el permiso de construcción? El cabildo. Pero al mismo tiempo controla para que se cumpla con lo que la comunidad ha decidido en este tema. Los moradores y por ende sus organizaciones deben proponerse metas e iniciativas, pero que asuman también a cuidarlas y a empoderarse. Las construcciones y las necesidades de como a gato demanda deben ser propuestas que salen desde la comunidad y con el asesoramiento técnico del municipio se puede hacerlo realidad. Hemos pedido que nos ayuden con la legalización del terreno comunitario que nosotros tenemos y con ese terreno poder seguir trabajando todo lo que los objetivos del Plan de Desarrollo Territorial mismo mandan, que desde las comunidades se puedan seguir construyendo espacios culturales, comunitarios, con esta visión ancestral. Yo estoy de acuerdo que la comunidad se autogobierne, que sea realmente consultado con toda la gente. ¿No es cierto? Esto es lo que a gato quiere hacer. Y después sí que el cabildo administre, que el cabildo gobierne. La cosa es que hagamos bien. Mario Conejo Maldonado Señoras y señores, llegamos al final de Otavalo Informa de este día. Mañana estaremos con más información. Acompáñenos. Hasta mañana y que pasen bien. Hoy es que manda y opechan si calla punjapas visa y con agua en cada paso. Calla Kaman.